Tú podrás ser el jefe tribal, tú podrás ser el cabecera de la mesa, tú podrás ser la superestrella más grande del mundo entero, pero lo único que Roman Reigns no va a hacer es el campeón indiscutible, universal de WWE. Buscando ayuda, buscando ayuda, buscando ayuda, buscando ayuda. Dice que no echa Gable, tiene que revertirlo. Lo hizo finalmente, se lo quitó de encima. No, 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 no lo soltó. No, no lo soltó. No, no lo soltó, todavía no tiene. Imagínate por rendición. Oye, que la vida no haga sufrir, uno, y dos. Que no lo haga sufrir como el año pasado para llegar a WrestleMania. No, no, no lo travesa todo el tobillo. Lo tiene medidísimo, papá, lo había estudiado a la perfección. Y quitándole el arma, se le va de frente. Sin embargo, la delantera con pedigree, Dios mío. Le costó, sobre todo con la rodilla dañada ya. Con la llanta bajita. Puede ser todo, uno, y dos, y tres. Pero bravo por Gable. Así que Charlotte. Te aconsejo que disfrutes. Toda la prensa que te rinden como reina. Porque eso va a cambiar, porque van a elevarse para Rhea Ripley. En WrestleMania. Yo te voy a poner a ti en tu lugar. Charlotte Flair. Te escojo a ti. La vez se trompó en la uña. Mira, se va a lanzar, se va a lanzar, se va a lanzar. Un pedazo macabro por entre las cuerdas para castigar realmente. Baron Forden. No. No. Se molestó, se molestó. Te irá a cundo. El gran lucha. El gran lucha. El gran lucha. El gran lucha. ¿Qué es esto? Un hacha. Un hacha. Pero, pero, pero no. ¡Eeeeh! 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 Para mantener el cuerpo de un hombre tan grande y tan pesado contra la lona. Tienes que debilitarlo muchísimo más. Esto no es fácil. Te digo, la fuerza tiene la respuesta cada vez. Carga a estos individuos si no fueran nadie, si fueran aire. Busca, busca. Busca, busca impacto. Oh, buscaba el Famouser. Vamos aquí a él. Qué bombazo. Buscaba el Famouser y lo voy a preparar por el Tsunami. Agárrese sus casas. Agárrese sus casas que va a preparar el televisor. ¡Templó el televisor! Y la victoria se acerca. Uno, y dos, y tres para Reed. Se les acaba de subir la gata a la batea. Después de su lesión a Monday Night Raw, esto puede marcar el comienzo de un camino a WrestleMania. Muy maravilloso o muy desastroso. Ahora sí. Ahora sí que se intentó. Te preocupa, ¿sabes? Te preocupa. Sabemos lo que Día del Juicio puede hacer. Lo sabemos. Ahí. Ahí. Qué parado. Qué miedo. Ay, si el Día del Juicio tiene problemas. Dios mío, Dios. Sigue aquí. No se puede. Sigue aquí. Primero Dami y después salió volando, pero lo necesitamos porque quiero entrar a la cámara de la eliminación. Cuidado. La cámara de la eliminación. En la cámara del Pacata. Y asunto como tu sobrino, eh. Cuidado. Está aquí. Eso no se fue. Esto no va a terminar nunca, ¿sabes? Mira, después de lo que le hicieron a su esposa abajo, porque le hicieron a Beth Finley. Mira, mami. Mira, mami. Mira, mami. La ganadora de la batalla real. Mira, mami. Mami no se queda con una. Estuvo más de una hora en la batalla real. Beth Finley. Cuidado. Vamos a la pie para pie. Dios mío, la vuelve a partir por la mitad. Dios mío. Es que esta gente no se va a quedar tranquila nunca. Rhea Ripley le espera un camino muy difícil a WrestleMania. Berrar, retado a Charlotte Flair. Pero no se puede olvidar de la gramazona. Directamente al pecho con buenos pisotones. Lo prepara. Lo está apuntando. Lo está apuntando el príncipe Finn Balor. Solo. Solo. Y clásico con torpedos en el esquinero. Con Rose. Ha caído. Ha caído. La pesadilla americana. Con un cup de grá. 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 ¿Qué pasa? Que mi problema es contigo también, dice él. Que nunca pudo perdonarle. Nunca pudo perdonarle. Nunca pudo perdonarle que le quitara su puesto en el día del juicio. No, no. El cruce de caminos. Lo lograron con el centro del cuadrilátero. Quiere repetir la dosis para asegurarse que el daño está hecho. Dos. Yeah. Es un entry play. ¡Dios mío! Puede ser todo. Va a ser todo. Uno, dos y tres. Tres para la victoria de Conan Rose.